¿Qué me esperará mañana si no gano mi jornal? Hoy no he conseguido changas, no tengo ni pa' yerbiar ¿Qué le diré a los gurises cuando pidan de comer? Es el pobre jornalero en el mundo padecer Jornaleros que rumbeamos sin destino a trabajar A veces ganamos algo y algo para emborrachar Es el mío un compañero en quien se puede confiar Cuando todo se me nubla me dan ganas de cantar ¿Qué me esperará mañana si no gano mi jornal? Hoy no he conseguido changas, no tengo ni pa' yerbiar En mi rancho todo es fiesta, si algo nuevo hay de comer ¿Cuántas veces la pasamos con lo que ha quedado de ayer? Jornaleros que rumbeamos sin destino a trabajar A veces ganamos algo y algo para emborrachar Es el mío un compañero en quien se puede confiar Cuando todo se me nubla me dan ganas de cantar Jornaleros que rumbeamos sin destino a trabajar A veces ganamos algo y algo para emborrachar Es el mío un compañero en quien se puede confiar Cuando todo se me nubla me dan ganas de cantar La 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 Gracias por ver el video.